¡Hey! ¿Qué pasa, tetes? Aquí Majimarcos25 y aquí estamos en un nuevo vídeo del canal. Aquí estamos en Brawl Stars, el nuevo juego de Supercell, que todavía no está en España. Lo vais a ver... a ver dónde era. ¿Dónde era? ¿Dónde era? No, no, da igual. Bien, interesante. Bueno, pues... no sé. No sé qué estoy haciendo ahora mismo con mi vida, pero bueno. Vamos a ponerle esto y ya está. Un trozo feliz. Vale, aquí tenemos para mejorar este hombre. No lo voy a mejorar. Yo ahora mismo estoy usando este. Y vamos a echarnos un showdown. No, mierda. No sé por qué lo había dado a poco. Estoy... estoy un poco al helado. Eh... bien. Bien. Seguro que esto me va a salir mal el vídeo porque... Dios mío, cómo es un héroe. Vamos de aquí. ¡Oh, un amigo mío! Un amigo mío. Amigo mío. Amigo mío. Uno, dos. Gracias. Gracias por el apoyo. Gracias. Ya. A tú, bote aquí. Bote aquí. Tú, mister... Mister Puku... ¡Ay! ¡Ay, primito! Primito, primito Paco. Vale. ¡Uuuh! ¿Qué ha cerrado? ¿Qué ha cerrado? Hostia. Hostia. ¡Nol! 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 ¡Qué asquerosos! ¡Qué asquerosos! ¡Qué asquerosos! ¡Asquerosos! ¡Gracias! ¡Gracias! Se me acaba de venir un puto vídeo de Instagram a la cabeza. Sí. Este hombre cretín. Como que me ha apañado. A ver, a ver. No sé si sabes que tienes poca vida. ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Se fruta mal? ¡Que se muera! ¡Oh! Venga. 146. ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ni da 160 del rango 11. Vamos, man. A ver, esta se gana. Y si no, pues vamos a probar con la Selly. ¡Madre mía, ojo de halcón! ¡Ah, hermoso! ¡Va, de lleno! ¡De lleno! ¡De lleno! ¡Increíble! ¡Vamos, de lleno! ¡Vamos a su nariz! ¡Dios, sal de ahí! ¡Sale ahí! Esto lo voy a poner por aquí, para que no me moleste. Por favor, ¿se puede poner arriba? ¡No me han visto! ¡No me han visto! ¡No me ha visto! ¡Puto amo! ¿Por qué no entiendes que les voy a hacer aquí? Y entonces, dirán que defectas en el caso. Y no es una par... ¡Oh! ¡No me han visto todas! ¡No me han visto todas! ¡Qué difícil! ¡Si, te he visto una caca, os he matado! ¡Y yo! ¡Me voy a matar a mí! ¡Me voy a matar a mí! ¡Me voy a matar a mí! ¡Puta Selly! ¡Puta Selly! ¡Éxito! Le damos a Battle y a la Selly que la... ...que la tengo el 26 porque cuando me tocó al primo... Al Colt, perdón. No, al primo. Me tocó antes al primo que al Colt. me da la voz a un segundo ah hay golpe que daño es yos 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 interesante muy interesante ¡Gracias! 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 ¡Bien! Seguro que este será Gold Dynamite Yo este lo usaba mucho Y bueno vamos a dejar el puto video Por hoy ¡Venga! Espero que os suscribáis No eso es una mierda Por favor Ya me ha salido mal Vaya que os fue bien Venga, adiós